Estado de México, Puebla y Morelos Yo tengo recuerdos por esos lugares En mero Oaxaca nació un indio noble El gran presidente Don Benito Juárez Yo soy de Oaxaca, lo digo orgulloso Aquí habemos gallos como en donde quiera Aquí al que le ponga la mano le cumple Aquí en la China o la tierra que sea Y de sus mujeres pues ya ni se diga Porque cuando quieren son una chulada Pero no le busquen porque por la mala Prefiero torear a una fiera enjaulada Aquí al más pelo le hacen trenzas mi amigo Y hasta el más molacho también masca piedras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.